La intriga ha sido resuelta, viajeros. El puntillo es un signo musical que se utiliza desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el siglo X. Este también se utiliza para prolongar el valor o la duración de una nota. Cuando hay un puntillo al lado de una nota, a esta se le adiciona la mitad de su valor o duración. Por ejemplo, una negra con puntillo en suma contiene el valor de la negra y su mitad, o sea, el valor de corchea. Escuchemos primero cómo suenan la negra y la corchea por separado y luego cómo se une su sonido al usar la negra con puntillo. Cada figura a la que le añadimos un puntillo suma la mitad de su valor. Así, una blanca con puntillo es igual al sonido de una blanca unido al de una negra. Una corchea con puntillo vale una corchea más una semicorchea. Escuchemos cada signo por separado y luego cómo se unen sonoramente con el puntillo. Atención a esto, viajeros. Si reemplazamos el signo de más por su equivalente musical, usaremos la ligadura. Así vemos la relación entre una figura con puntillo y las figuras unidas con ligadura de prolongación. Veamos cómo funciona el puntillo en una secuencia de cuatro cuartos. Voy a poner esta copialina al lado para que recordemos las duraciones. En un ritmo cuaternario, cada pulso o tempo tiene el valor de una negra. Una blanca tiene el doble de duración, o sea que abarca dos tiempos, mientras una corchea dura la mitad de la negra, o sea medio tiempo. Una blanca con puntillo contiene entonces tres pulsos, pues se suman dos de la blanca y uno de la negra. A su vez, una negra con puntillo dura un tiempo y medio, o sea la duración de la negra misma y una corchea. En una métrica de cuatro cuartos, llenaríamos cada compás así. Una blanca con puntillo y una negra. En el siguiente compás podríamos hacer lo contrario. Una negra y una blanca con puntillo. En el último compás podríamos cambiar todo un poco, por ejemplo, una blanca, una negra, con puntillo y una corchea. En una métrica de tres cuartos, donde caben tres pulsos o tiempos de negra por compás, podemos escribir lo siguiente. Una blanca con puntillo en el primer compás, por ejemplo. En el siguiente podemos escribir una negra, una negra con puntillo y una corchea. En el último podríamos cambiar las cosas un poco y escribir negra con puntillo, corchea y negra. En una métrica de dos cuartos, podríamos hacer un ritmo que se utiliza con frecuencia en la música clásica, en la folclórica y hasta en la popular, y que es muy parecido al galope de un caballo. Y es así. Negra con puntillo y corchea. Lo mismo en cada uno de los compases. Cerremos este tema con un ejemplo en seis octavos. El denominador ocho nos dice que el compás se divide entonces en corcheas. El numerador indica que tenemos seis pulsos agrupados de a dos. Esta secuencia también podemos representarla con dos negras con puntillo. Veamos entonces que en un compás de seis octavos caben dos de estas. Mezclando entonces algunas de las notas que ya manejamos hasta ahora, tenemos que en una secuencia de seis octavos cabe, por ejemplo, una negra con puntillo y tres corcheas. El siguiente compás lo podemos abarcar completamente con una blanca con puntillo. ¡Misterio resuelto, viajeros! Como hemos visto, el puntillo es como la ligadura de prolongación. Comparten una función, la de aumentar el valor o duración de una nota. Podríamos decir que la ligadura es un signo más moderno que el puntillo. Apareció después en la historia. Esta ligadura es la que convencionalmente se usa para unir dos figuras que están en distinto compás. Ahí ya hay una diferencia básica. Recuerden que en nuestra plataforma pueden encontrar las figuras para imprimir. Y en ustedes ya está sembrada la curiosidad y la matemática musical. ¡Hasta pronto! En una métrica de tres cuartos donde caben tres pulsos o tiempos de negra por... ¡Ah! 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 ¡Ah!